Freddy de Anda, nuestro consejero de parejas. Bienvenido al show, Piolín Papuchón. Oye, el tema va a estar bueno porque vamos a hablar sobre... El billete, la feria, el dinero el día de hoy. Que es uno de los problemas más grandes que tiene la pareja, ¿no? El dinero. Claro. O por el dinero. Claro, Piolín, pero el dinero yo lo pondría así, creo que todos me van a entender. El dinero es el tópico más caliente, es como agarrar una brasa en fuego. Y entre más lo tocamos y más hablamos del dinero, más pleito y pelea vas a tener. Pero ¿sabes qué? Yo estaba, por ejemplo, estudiando, donde dice que cuando, por ejemplo, hay parejas ahorita que están dividiendo el dinero, que cada quien tiene su cuenta de banco por separado y no debería de ser así porque esa es una manera de poner una cuenta solamente en la pareja, que haya una cuenta y eso da la oportunidad para reconectarse como pareja cuando hablan del dinero, de lo que van a gastar, de lo que se gastó. Esa es una oportunidad para reconectarse como pareja, no para que haya problemas. Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Piolín. Ahora, recuerden, Radio Escuchas, cada quien tiene que tomar la información que les damos, dialogar, ¿verdad? Sí. Yo no corro cuentas aparte con mi esposa. Mi filosofía es, si compartimos la cama, compartimos la chequera. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¡Guau! Y creo, Piolín, pero, Piolín, yo tampoco estoy en los zapatos de otra persona que se siente que la otra persona toma ventaja, que siempre tiene que rogar, que también trabaja, pero nunca hay. Y entonces lo que pasa es que una persona dice, ¿sabes qué? Siento que estás tomando ventaja de mí. Mejor voy a tener mis ahorritos, mi billete a un lado, porque siento una injusticia. Y ahí es. Y lo que pasa, Piolín, es como dijimos, entre más hablamos del dinero, más pleito, bronca, es garantizado. O sea, ya se empiezan, nomás di dinero, o no tengo, o oyes, y ya se empieza a subir el calor en la casa. Aunque sea invierno, las cosas se ponen hot. Sí, y empiezan a esconder gastos. Sí. Pensando que uno no te va a dar cuenta. Ay, no, lo malo es que como vivimos en un día digital, hoy no se esconde, porque luego, luego nos llega la alerta al teléfono de que alguien hizo una compra. Correcto. Entonces estamos hablando sobre la importancia del dinero en la pareja, que muchas de las veces eso crea un problema, ¿no?, entre las parejas, ¿por qué gastas tanta lana? Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder encontrar una paz dentro del dinero en la pareja, Freddy? Primero, quiero que ambos se entiendan. Quiero que, muchas veces no hablamos de nuestra niñez y nuestro trasfondo, pero el decir que tu niñez y tu trasfondo no está infiltrando en tu matrimonio sería una mentira. Yo vengo de un pasado, me crié sin padres, con mi hermana. Si yo tenía un centavo en la bolsa, es porque yo me lo gané. Mi esposa viene de un hogar un poco diferente. Primero es mujer. Su papá quería suplir las necesidades de ella. ¿Cómo miramos el dinero? Nos casamos y adivina qué pasa. Chocamos. Y entonces, la verdad es que ambos se necesitan entender. Yo necesito entenderla. Ella es mujer. Su papá cuidó de ella. ¿Qué espera ella de mí? Que yo cuide de ella. No que le diga, oye, vete a trabajar. El que no trabaja en esta casa, yo no le puedo decir eso a mi esposa, pero a veces así actuamos. Correcto. Dice por acá, este, Mari dice, ¿y cuándo es la pareja? El uno trabaja y el otro no. De todos modos, tiene que ver una cuenta, mija. Una sola cuenta del banco. Digo, en... Yo estoy de acuerdo. Sí, Mari. El problema, Mari, es que los dos trabajan. Trabajes fuera o dentro de casa, los dos trabajan. Y la verdad, es muy feo, caballeros, cuando nosotros le decimos a la mujer, tú no trabajas. Porque la verdad es que ella sí trabaja. Sí. Y somos un... El matrimonio no es dos, somos un equipo. Bueno, entonces, entonces, entiendan su trasfondo. Dos, no secretos. Los secretos en cualquier área del matrimonio destruyen el matrimonio. Próximo, tengan un plan, porque ya tenemos suficiente jale. El matrimonio es duro, es durísimo. Y lo que pasa es que la deuda el día de hoy es un... Imagínate todo el día, paisano, andar con un costal sobre tu espalda. Eso es lo que la deuda les hace a ustedes emocionalmente. Es bonito tener el carro. Es bonito tener el maquillaje. Pero la verdad es que todo lo debemos. Andamos endeudados. Y entonces, la deuda. Y yo diría, ¿cuál es tu plan? Si no tienen un plan, nunca van a llegar a ningún lugar. Yo siempre creo que es mucho más saludable sentarse y decir, primero paguemos nuestras deudas. Próximo, ¿cuál es nuestra meta? ¿Para qué estamos ahorrando? Oye, ¿es de qué me sirve tener un carro? Pero después estoy bajo tanta presión que ahora esa presión me está causando a estar frustrado, a gritarle a mi mujer, a estar enojada con mi marido. Y entonces, paga tus deudas. La deuda es la primera razón de conflicto en pareja. Peleamos mucho, pero la raíz es que no maneja. Y ustedes saben, no es lo que ganas. Es lo que haces con lo que ganas. Pero para empezar, el matrimonio ya tiene mucha presión. No necesitas el monstruo de lo que yo llamo la deuda. Y lo siguiente el día de hoy es que si tú le preguntaras a un abogado, o a veces Piolín trae abogados al programa, o se les consultan con ellos. Y esto es lo que pasa. Cuando el abogado se le hace una pregunta en su área de especialidad, ¿el abogado que traes al programa se ofende por la pregunta, Piolín? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Por qué nos ofendemos cuando hablamos del dinero? Tal vez es porque queremos pretender que somos expertos, pero no lo somos. Y por esto nos frustramos. Y ponemos una barrera y le decimos, cállate, no hablemos del dinero. Pero tal vez el problema no es tu pareja. Tal vez tú seas el problema, porque no quieres admitir que tal vez no eres un buen administrador de lo que tienes. Y queremos... ¡Sí, Piolín! ¡Bravo, hombre! No es muy cierto. Y te queremos agradecer porque este tipo de consejos puede ayudar a que haya más reconexión con la pareja. y poder, como dices tú, que el dinero no sea un conflicto, sino sea una manera de poder entenderse y lograr el mismo objetivo con el plan que se tiene para el futuro de los hijos también y su educación. Freddy, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? Y también, ¿dónde vemos más consejos que nos puede ayudar para la pareja y para los niños? Freddy de Anda.com, Freddy con Y. Ahí nos miramos muchos recursos gratuitos. ¡Gracias!